muy buenas a todos bienvenidos a un capítulo más de guild wars 2 continuamos con la historia de nuestra silvari silmeria y nada deciros tengo buenas noticias ya tengo mi asura level 14 así que podemos continuar bastante rápido con el tema de la historia y también comentaros que mi elementalista consiguió el otro día la ascendida en tecual así que nada pero bueno hoy el tema va y el capítulo va sobre la historia de nuestra pequeña silvari así que sin más dilación vamos allá nos toca la misión en la arboleda puesto que en el capítulo anterior después de todo el de todo el lío en la isla en la isla garra y demás con todos los subordinados de zaita no y la el enfrentamiento que tuvimos en la isla de garra donde perdimos a tíbal y todo el rollo pues hemos decidido ir a hablar con el árbol pálido una luz en la oscuridad habla con el árbol pálido y pídele consejo viaja a la arboleda y reúlte con trejar muy bien hacía mucho tiempo que no venía a la arboleda a la cámara de ómparos una luz en la oscuridad básicamente pedimos a pedirle ayuda porque no sabemos qué hacer o sea para defender arco de león y para derrotar a los súbditos de zaitán entonces estamos un poco bastante perdidos pero bueno a ver qué pasa árbol pálido ven conmigo déjame que te muestre el camino habla con el árbol pálido el árbol pálido y el árbol pálido Debes enfrentarnos a la oscuridad ¿Dónde nos va a mandar? Es la hora, mis valientes amigos El futuro os aguarda Hostia, ¿a dónde me vas a mandar? ¿A dónde me vas a mandar? Muy bien, nos tenemos que enfrentar a nuestra oscuridad Y ser la luz que viaje Ahora es un lugar vacío y oscuro, aunque he estado allí Esta visión es inquietante, de verdad Apersegúrenos, el árbol pálido Aún tiene que saber que revelarnos ¿Y a dónde, niñota fue? Sigue al árbol pálido a través de la visión de Orr Dicen que Orr antaño era precioso Una nación que podría rivalizar la escrita Ascalon y Elona Los dioses humanos vivían en la ciudad de Ara Y aquí se bendecía a la gente Después de que los dioses marchasen Los humanos formaron clanes que mantuvieron guerras entre sí La guerra de los clanes causó una gran devastación Y las naciones se tambalearon Tengo un poco de miedo O sea, no me gusta nada de nada A matar del árbol Hola Hola ¿A dónde lleva este camino, madre? A la antigua ciudad de Ara La fortaleza del dragón Ese objetivo a lo largo del camino Puede que vislumbres lo que aún ha de venir Ajá Y, o sea, me recuerda esto al velo mogollón Y me está dando un asco que flipas Todavía Venga O sea En serio, tío Investigadora espectral Corre, Ana Bien hecho Ah, bueno ¿Qué? ¿Qué? Todo lo resurgido Venga Entiendo que hay que seguir este camino, ¿no? Venga, que no te he visto Joder Que como no se distinguen los colores bien No sé si es aliado Si es enemigo O qué carajo es Pollo resurgido O sea Flipas Joder De otro sector Vale Vale Estas criaturas son muy poderosas Más de los que la isla agarra ¿Cómo podemos derrotarla? Solos no podéis Pero juntos Veréis que muchas cosas imposibles No lo son realmente Esto Cada vez me está gustando Esto menos ¿Vale? Plaga del cobarde Socorro Son como tentáculos Hola Cuando el dragón Zaytan despertó Se encontró Con una nación muerte Y la reclamó El dragón creyó Que conquistaría El resto de Tyria Tan fácilmente Pero estamos vivos Respiramos y luchamos Hay sobrevivientes Todas las razas Órdenes y formas de vida Se alzan contra Zaytan El dragón es un enemigo temible Lo único que quiere Es paralizarnos con la duda Pero te diré algo No tenemos miedo Nunca nos sometiendemos ¿Qué coño ha sido eso? ¿Lo has oído? El dragón nos escucha Por Ará Y la victoria ¿Es una visión del futuro? ¿Es una visión del futuro? ¿Madre? No lo entiendo No soy ningún general ¡Ah! ¡Era él! Tendrás que ser lo que Tyria necesita Hijo mío Tienes más valentía De lo que piensas ¡Venga! Todos a una ¡Vamos! Estoy luchando en el futuro ¿Qué coño? Vale Vale Ahora simplemente tengo que Luchar ¿No? pero si no, es que no tengo apenas nada vale, entiendo con esto que todos mis aliados han caído o es que no si eso que hacen bastante poco por no decir nada, ¿no? ¿alguna vez os habéis dicho que odio a los resurgidos y sus venenos y sus mierdas? no, ¿verdad? vale, pues si no lo habéis dicho os lo digo ahora sobre todo cuando me matan así porque que si, ¿sabes? me encanta es una cosa joder de verdad que asco dais, macho nadie me matará otra vez un puto veneno bueno, mucho sois pesados, eh pero además con ganas pero pesados con ganas sigue el árbol pálido corre, sigue, ahora corre capullo que antes ha muerto el primero el pasado enturo y el futuro los héroes han caído tienen que ser redimidos tú eres el catalizador tienes que conseguir su unión curar sus heridas vale hola ¿loca? ¿dónde estabas? te necesitábamos Snuff no pude protegerlo todavía puedo oír sus gritos alguien iba a morir hiciera lo que hiciera Snuff o mi reina tenía que decidir vale, están hablando de los sucesos pasados que hizo que el filo de destino se separara cualquiera habría hecho lo mismo si estuvieran en peligro la persona amada cualquiera lo habría hecho el filo de destino se separó tras la derrota contra el dragón anciano Krakatorik aún hoy tienen asuntos amargos pendientes entre ellos es lo que estaba diciendo Logan vendió al filo de destino por salvar a su reina ¿me tengo que acercar ahí? no, por favor vale gracias Zoya era tu responsabilidad Snuff confió en ti y lo has fallado intenté mantenerlo fuera de peligro habría dado cualquier cosa para evitar su muerte no fue suficiente no fue suficiente tenías que haber muerto e ir en su lugar Snuff era el tutor de Zoya Logan fue citado por su reina pero ir optó por hacer frente al dragón anciano perdieron Glyn murió al igual que Snuff mentor y amigo de Zoya Glyn, la dragona a dragona Glyn simplemente estamos dando o sea estamos dando un viaje al futuro pero están hablando del pasado o sea es una cosa paradoja lo he intentado tantas veces no paran de discutir no entienden que los dragones son más importantes lucharán todo a perder estoy sola y cansada vuelve a mí si el mundo tiene que acabar pasemos los últimos días abrazadas la novia de Kay estas visiones nos muestran un futuro posible para el filo del destino sin resolver sus diferencias hay que hacer que se reconcilien si queremos derrotar a Zaitan ah vale y ahora donde veo que dices por donde iba ah si la guerra de clanes los Char furiosos por perder a Ascalon así que atacaron los Char seguían furiosos por perder a Ascalon así que atacaron mientras los humanos peleaban entre ellos los Char saquearon a Ascalon con calderos abrazadores y marcharon hacia Orr mientras las pedazas se venía abajo un orriano llamado Vizir Gilbrock leyó los pergaminos perdidos y desató una antigua maldición la maldición le inquiló al ejército Char pero también destruyó Orr un cataclismo hizo que la nación se precipitase hacia el océano todo se perdió vale soy buena ¿no? plazo de la brújula hola tengo que entrar por aquí no ¿verdad? vale los Char y los humanos siempre enfrentados hay que joderse vamos a ver ¿a dónde puñe... sí, voy bien vale no voy a traer a pasar camino porque no sé qué voy a encontrar mi paso no me gusta esto estoy pasando fatal la colita resurgido lo estoy pasando bastante mal en serio o sea estoy como en tensión porque no sé qué coño me voy a encontrar y... 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 ¿qué es eso? hola esta es la tumba de los reyes de Orr entra ahí y busca la verdad no no quiero entrar en una tumba pero cuidado el futuro puede cambiar en un pestañe oh my god oh my god no quiero entrar trejarme conmigo porfa tengo miedo joder de verdad sois cansinos de narices eh en serio muere ya coñe de la madre vale el ojo de Zaytan con el asco que me da el ojo de Zaytan en serio me da muchísimo asco socorro míralo qué feo es el jodido oh oh ¡Suscríbete! Tienen que me ayudara y esas cosas, ¿sabes? Así como... aparte de tirar manitas negras, estaría bastante bien. Hola, el último rey de Orr. ¿Qué me cuentas, compañero? Orr was once the heart of Tyria, so full of life. I was the last of a line of proud rulers. Now, my nation is enslaved. What do you seek here? Orr has nothing left to give, save ash and bones. We came to fight Zaitan. Can you give us counsel? Zaitan can be defeated, but that will not save Orr. The land must be cleansed of this poison. Seek the source. Is Zaitan the source, or is there some other poison that fouls Orr? Please, tell us. Seek the source. Cleanse Orr. Seek the source. Muy bien. Volvemos. Habla con el árbol pálido. O sea que la tierra está podrida por otro motivo, aparte de Zaitan. Fue Zaitan, el dragón anciano, muerto, viviente, quien sacó a Orr de las profundidades. La masacre de Orr proporcionó su ejército. Espérate, espérate, es que mientras estoy andando no puedo. La masacre de Orr proporcionó al dragón tierras fértiles para crear su ripilante... ¡Tres, antes! ¿Quieres callar cojones? Tranquilo. La masacre de Orr proporcionó al dragón tierras fértiles para crear su ripilante ejército. El poder de Zaitan no termina aquí. Su ejército se hace más fuerte con cada carnicería. Isla Garra no ha sido más que el principio. Los dragones... Los dragones son de destrucción. No se detendrán hasta acabar con todo rastro de vida Antiria. Pues vale. ¿Qué, qué, qué tengo que...? ¡Madre mía, tengo que... Toma por culo! Bueno, pues nada, vamos allá. Os he dicho ya que odio este sitio. Me pone la piel de gallina. No, ¿verdad? Vale, pues me pone la piel de gallina. En serio, me recuerda al velo demasiado. Y lo estoy pasando fatal. ¡Socorro! 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 Hola. ¿Estoy yendo bien? ¿Tengo que entrar? Ah, tengo que ir para allá. Estoy con miedo. Paseo de los dioses. Hola. Tu último desafío en el camino de Araj será el guardián de la puerta. No puedo predecir más allá. Ah, qué bien. Una vez le di esta espada a uno de mis hijos. Ahora te la leo a ti, Treja. Y a mí, ¿por qué no? Yo también soy una de tus hijas. Su nombre es... Cala... Cala... Bol. Bórtala con olor y la espada nunca te fallará. Probad vuestra valía contra el guardián. Luego buscadme en la boleda. Vale, y el guardián va a ser la hostia, ¿no? Así... Entre nosotros. ¿Verdad? Conservador resurgido. Flipas. ¡Tengo miedo! Joder, pero ¿y cuántas escaleras tengo que subir, macho? Guardián de la puerta. ¡Ay, mamá mea! Bueno, pues vamos allá. Me encanta lo útil que estrejan. O sea, me encantan. Espero que la batalla sea un poco más útil que ahora. Porque, desde luego, está dejando bastante que desear. ¿Son manos eso de ahí? O sea, no quiero saber qué hay ahí, ¿vale? No, 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 no quiero saber nada. No quiero saber nada, ¿vale? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué hijo de perra! Me la ha quitado. La ha dado el último golpeé. Capullo. Y ya hemos vuelto. O sea... Habla con el árbol pálido. ¿Vale? Pues nada, hola, mamá. A botarte el árbol. Ahora he quedado despojada de toda esperanza. Antes de enfrentarte al dragón, primero debes superar tu mayor miedo para que no te consumas. Dime, ¿a qué tienes miedo, Silmeria? A que alguien inocente que confíe en mí muera porque yo no logre salvarlo. A fallar de manera tan estrepitosa que pierda el respeto de mis camaradas y me deshonren. A que un día, por culpa de mis actos, condené a alguien a sufrir una agonía. Hostia. Lo de los camaradas me deshonren, me da igual. La verdad. A que alguien inocente que confíe en mí muera porque yo no logre salvarlo. Es como si fuera lo de Tybal, ¿no? O sea, quiero decir... Bueno, pero Tybal se ofreció para salvarnos a nosotros y confiaba en nosotros. Y nosotros no pudimos salvarlo. No pudimos hacer nada ni por él. La agarra ni por él. Porque yo un día, por culpa de mis actos, condené a alguien a sufrir una agonía. Probablemente... Sí. Tengo... O sea, creo que me daría más miedo que por culpa de lo que yo haga o de cómo haga las cosas o las decisiones que tome, alguien pueda sufrir por mí. Tu corazón es valiente y amable. Mantente fiel a él, Silmeria. Y recuerda que los errores se pueden reparar si era suficientemente fuerte como para afrontarlo. Gracias, Árbol Pálido. No olvidaré tu sabio consejo. No olvidaré. 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 ¿Cont Ferrita? Ay, ¿no olvidaré. y 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 una luz en la oscuridad completada que me han dado bazar pues creo que este contratiempo crítico defiende a la capellanía del ejército de saitán reúnete con trejan en la capellanía de los secretos no lo van a van a van a romper bueno vosotros me entendéis van a destruir o lo van a intentar nada que interesante no pues vale muy bien pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí estamos acercándonos poco a poco a las últimas misiones de la historia de nuestra silbarí así que en la siguiente tendremos que ir a defender la orden de los susurros pero bueno espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos en el próximo chau chau